Bienvenidas y bienvenidos al podcast de últimas noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 30 de abril de 2021 y estos son los titulares. Se intensifican los enfrentamientos en Apure. Alberto Cova en nuestro análisis de redacción nos cuenta los detalles. También continúan en aumento los casos de coronavirus en el mundo. Conversamos con el doctor Héctor Rangel sobre sus causas. En nuestro segmento musical presentamos a Ernesto Luis con su tema del día a la madrugada. Bienvenido Alberto. ¿Se complica la situación en Apure? Hola Elga, gracias por el contacto. Un saludo a la audiencia del podcast de últimas noticias. Efectivamente, esta semana la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de un comunicado informó sobre la situación actual en la frontera del estado Apure con Colombia, donde según el texto oficial se desarrollan cruentos combates con grupos irregulares armados colombianos, específicamente sectores despoblados al oeste de la Victoria, en el municipio Paez. Como consecuencia de estos enfrentamientos, en los últimos días la Fuerza Armada ha sufrido un número importante de bajas, con las cuales la cantidad de soldados fallecidos en las operaciones militares en Apure supera la decena. Desde hace más de 25 años, cuando ocurrió el ataque de irregulares colombianos contra un puesto de la Armada venezolana en el Caño Cararau, en Apure, en 1995, no se veía tal nivel de violencia contra militares venezolanos en la frontera con Colombia, lo que nos da una idea de la gravedad de la situación en la zona. Tras informar sobre las bajas de la Fuerza Armada en la victoria, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, explicó que las organizaciones terroristas que actúan en la frontera pureña contra Venezuela cuentan con el apoyo de la poderosa estructura de financiamiento de la oligarquía colombiana, incluido el narcotráfico, cuyo propósito es exportar el modelo narco paramilitar a nuestro país, especialmente a lo largo del eje fronterizo, a fin de crear un territorio difuso que le sirva como base para generar desestabilización en este país. Por supuesto, esto no lo van a permitir los soldados venezolanos, que de acuerdo a lo expresado por el general Padrino, van a intensificar las operaciones militares que les permitan neutralizar cualquier reducto de delincuentes en Apure hasta su total y expulsión y derrota definitiva. Mientras tanto, en falsa y media, con estos hechos de Apure, se construye la narrativa del mundo al revés de los medios, a la que aludía con frecuencia Eduardo Galeano. Él decía, nos mean y los medios dicen que llueve. Así, mediante manipulaciones, mentiras y pergiversaciones de la realidad, las agencias internacionales reportan que el país agredido, es decir, Venezuela, por grupos terroristas colombianos, es culpable de violaciones de derechos humanos en la zona y es responsable de supuestos desplazamientos de venezolanos hacia el otro lado de la frontera, donde según esta visión distorsionada, estos venezolanos estarían disfrutando de la paz, el sosiego y la atención social que supuestamente imperan en la nación colombiana. En esta tarea, los medios trabajan en colaboración estrecha con las ONG convertidas en los voceras autorizados de la situación en Apure por los propios medios que se alimentan de sus informes y claman porque la comunidad internacional le otorgue recursos al gobierno de Iván Duque para atender a los supuestos desplazados venezolanos. En conclusión, el gobierno de Colombia no se cansa de agredir a Venezuela y a la revolución bolivariana después de haber montado golpes de Estado, invasiones de mercenarios y ataques con drones explosivos para matar al presidente Maduro. Ahora acuden a mercenarios y paramilitares en las zonas fronterizas para tratar de desestabilizar a Venezuela. Muchas gracias, Alberto, por este análisis. Gracias a ti, Helga. Volveremos a un nuevo contacto. Me despido de la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Desde la aparición de la COVID-19, el número de casos ha seguido aumentando de manera alarmante en el mundo, de acuerdo a cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud. Por esta razón, conversamos con el Dr. Héctor Rangel, jefe del proyecto de investigación en coronavirus en Venezuela y además lidera el equipo de desarrollo de potenciales fármacos. Bienvenido, Dr. Rangel. ¿Cuáles son las causas del coronavirus? En relación a lo que pudieran ser las causas de la existencia de este coronavirus o, en todo caso, de su impacto en la sociedad humana, son discutibles, pueden ser múltiples. No necesariamente tiene que haber una sola causa. Primero, los virus evolucionan y evolucionan de manera natural. Es decir, este virus se encontraba en la naturaleza infectando un hospedador mamífero en la naturaleza y este virus estuvo evolucionando durante cientos de años, quizás miles de años, no sé, muchos, mucho tiempo. Durante todo este tiempo de evolución, él sufrió cambios, mutaciones que fueron seleccionadas a favor o en contra, según el ambiente en el cual este virus se estaba desarrollando, indistintamente del mamífero en el cual él se venía a desarrollar. ¿Ok? Entonces, hubo quizás una especie de evolución convergente en el sentido funcional, dado que el receptor que utiliza este virus para infectar la célula se encuentra presente en el mamífero original en el cual estaba él, digamos, hospedado durante mucho tiempo, y el humano. En ese momento, existe la posibilidad de que se dé un proceso zoonótico, es decir, un salto de la especie original del mamífero al cual el virus infectaba, hacia el humano. Ha podido ser hacia un chimpancé, ha podido ser hacia otro animal, siempre y cuando se compartiera el mismo receptor. Fíjate que en el 2002-2003 ocurrió un evento similar con SARS-CoV-1, por así llamarlo. ¿Ok? El que originalmente se conoció. ¿Ok? Y después de eso ocurrió el de MERS, que son virus similares a este virus que nos está afectando en este momento como pandemia. Bueno, lo que quizás tuvo que hacerse en su momento fue tomar medidas un poco más drásticas en los países iniciales donde se desarrolló la pandemia, pero bueno, es una opinión muy particular, quizás han debido tomarse medidas un poco más fuertes y cerrar fronteras de manera inmediata, que no entrara ni saliera nadie de estas regiones, pero bueno, probablemente fue tarde cuando esas medidas se llegaron a tomar y la dispersión fue sumamente rápida y bueno, y es la consecuencia, es la que estamos viviendo ahora con un virus que ahora está evolucionando en poblaciones humanas a una tasa diferente a la que estaba evolucionando en las poblaciones animales originales. Entonces ahora tienes un virus que luce más agresivo, que luce más patogénico, que luce de alguna manera más virulento, más transmisible. Pero eso es consecuencia de la misma evolución del virus, dado que está en un nicho que no estaba ocupado y él lo está ocupando a máxima capacidad según las tasas de infección y el comportamiento humano, que no ha sido el más apropiado en ninguno de los países, incluido el nuestro. ¿La convivencia entre criaderos de animales y comunidades propicia el coronavirus? Sí, eso puede pasar. O sea, fíjate, el hecho de que nosotros, o sea, los humanos, estemos ocupando ahora espacios que antes estaban ocupados por la fauna silvestre nos enfrenta a virus que no conocemos. O sea, digamos que lo que es la virósfera, por así llamarlo, del 100% de virus potencialmente existentes en la faz de la Tierra, nosotros si acaso conocemos un 10%, quizás mucho menos. Entonces, hay muchísimos otros que están, que no sabemos cómo infectan, a qué infectan y cómo pueden afectarnos. Entonces, el hecho de que nosotros ocupemos espacios que normalmente están ocupados por la fauna silvestre puede traer como consecuencia que hayan otras zoonosis que nos afecten. Son eventos recurrentes que en parte son consecuencia también de nuestros hábitos, digamos, de expansión necesaria para las poblaciones, pero también son consecuencia de la propia evolución de los virus. O sea, son dos cosas que son, digamos, independientes y que convergen en un punto común y trae como consecuencia el salto del virus de un organismo a otro. Doctor, ¿y es el confinamiento una medida eficaz para controlar el contagio? Todos los virus, absolutamente todos, dependen de una maquinaria que ellos no tienen para replicarse. En el caso del SARS-CoV-2 requiere de células humanas para él poder replicarse y tener, digamos, descendencia, por así decirlo. ¿Ok? Si el virus permanece en el ambiente durante un tiempo determinado, pierde su capacidad infecciosa. Es decir, si tú tienes virus en el ambiente, ¿ok? Y no hay contacto con un mamífero que este virus potencialmente puede infectar, el virus ya no será capaz de infectarlo después de cierto tiempo. ¿Ok? En este sentido, el confinamiento puede ayudar a disminuir la tasa de contagios si las personas que están en sus casas, ninguna de estas personas está infectada, obviamente. Si hay alguna infectada, se va a generar un ciclo de infección en el mismo hogar. Pero de no ser así, tú vas a cortar la cadena de transmisión dado que las únicas personas que estén infectadas estarán en hospitales, en hoteles sanitarios o en sus casas bajo el cuidado médico. ¿Ok? Pero el virus no va a salir de allí. Entonces, en ese momento, cortas la cadena de transmisión y disminuyes la tasa de contagios y como consecuencia es el famoso aplanamiento de las curvas, ¿ok? Disminuyes la cantidad de casos que vas a obtener en un tiempo determinado y pudieses, si esto se mantiene y se prolonga en el tiempo, acabar con la tasa de infección en una región determinada. Que esto sea práctico o no, son otras causas, es una cosa distinta. Pero el mecanismo como tal funciona. Bueno, entonces, tienes que ver cuáles son, digamos, las consecuencias económicas de desarrollo de productos a nivel educativo, etcétera, etcétera, que prelan sobre esta medida para ver si la puedes tomar o no. Entonces, tienen los pros y los contras. Finalmente, ¿qué debemos hacer para evitar que se propague el coronavirus? Las medidas son claras y las medidas que se han planteado por los distintos países, por la Organización Mundial de la Salud, por expertos científicos del gremio médico o de las ciencias puras, por así llamarlo, duras, han sido eficaces y funcionan. El problema es que estamos en una sociedad que no cumple las normas, que está acostumbrado a no cumplir las normas, y tú ves siempre a personas en las calles que usan el tapabocas de manera inadecuada. El virus se transmite a través de gotas de saliva, de partículas suspendidas en el aire, pero entra principalmente por los orificios nasales cuando respiras. Si la gente se tapa la boca, pero no se tapa la nariz, el conducto de infección existe, y se va a dar, y se da simplemente, y se está dando, ¿ok? Y esto genera un número de infecciones, digamos, creciente a nivel mundial. Y esto, hasta que no cambie el comportamiento de las personas, hasta que no presenten, digamos, las medidas apropiadas para hacer la contención, vamos a seguir con procesos de infección, o hasta que tengamos una barrera diferente. Entonces, de momento, la barrera que tienes, la más rápida, es cuidarte, y esta barrera implica todo lo que ya ustedes conocen, el distanciamiento social, el uso del tapabocas de manera correcta, y el lavado frecuente de las manos. ¿Qué otras cosas puedes hacer? El desarrollo de vacunas y de fármacos ayudaría enormemente en esto, ¿ok? Pero es algo que toma más tiempo que cuidarse. Muchas gracias, Dr. Héctor Rangel, por su participación en el programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Ernesto Luis es un cantautor nacido en Barquisimeto, Venezuela. Nos presenta una propuesta lírica que resalta la cotidianidad y la alegría. Hoy nos trae uno de sus temas más recientes, junto a Diana Cabrera, Del día a la madrugada. La primera vez que yo te vi, tú estabas pintada con flores. Son la razón los amores que me encontraron feliz. Y es que tu rastro seguí, con la luz que me dejabas. Le puse brillo a mis alas, para poder volar contigo. Alúmbrame, yo te sigo del día a la madrugada. Y quise tanto saber, si por aquí es el camino. Mis ojos tienen un brillo que yo no puedo esconder. Y es que quisiera tener, el alma bien perfumada. Ay, no te pongas las alas, que yo te prefiero a pie. Bailando ya tú me ves, del día a la madrugada. Quiero tener, de lucecita, tus ojitos al andar. Quiero tenerte, cerquita hasta el final. Ir de la mano contigo, llevar el alma serena. A donde va yo te sigo, una gotita en la arena. Mis dudas ya no existen, se desaparecen. Puedo navegar, segura en tu mar. Fuimos juntando los pasos, mi perfume y tus alas. Tu bailea se creada, de mi música el abrazo. Te pregunto por si acaso, por si te sientes cansada. Por mi guitarra enamorada. ¿Te gusta la parchita? Deja mi boca dulcita, del día a la madrugada. Quiero tener, de lucecita, tus ojitos al andar. Quiero tenerte, cerquita hasta el final. Ir de la mano contigo, llevar el alma serena. A donde va yo te sigo, una gotita en la arena. Mis dudas ya no existen, se desaparecen. Puedo navegar, segura en tu mar. Del día, a la madrugada. Quiero hacerte mis canciones, para verte enamorada. Del día, a la madrugada. Mi corazón las recibe, como en un cuento de haba. Ahí yo te vengo a decir, del día a la madrugada. Lo que yo siento por ti. Del día a la madrugada. Si tú me miras así, del día a la madrugada. Tal vez te diga que sí, del día a la madrugada. Con esta sabrosura nos despedimos hasta un nuevo episodio. Gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.